ok este es el vídeo número 125 del curso de flat seguimos adelante que tenemos pendiente ahora creo que con esto ya terminamos esta sección la del uso del componente está creamos 3 replicamos replicamos tres ejemplos el primer ejemplo consistió en colocar una imagen de fondo y encima ubicar un texto luego un círculo un avatar que tiene un círculo inscrito gravitando que indica el estado de un usuario también utilizamos el posicionamiento absoluto dentro de una pila ahí podríamos estar reflejando un dado es el uso de ese componente de colocación tiene propiedades como click behavior y controles que básicamente representa los controles hay anidados bien el tema que sigue a ver es list vio quiero verificar eso qué pasa a veces se congela la la ventana voy a refrescar control e r tan efectivamente sigue el xviu para qué sirve el xviu dice que es una lista desplazable de controles organizados de manera lineal de forma lineal permítame en un segundo activo por aquí el resaltador o el marcador link view es el control de scrolling que más se utiliza en el cual podemos utilizar barras de desplazamiento estas mismas barras cuando dice scrolling podríamos decir que esas barras pueden estar visibles o invisibles hoy día en las aplicaciones móviles no se ven o sirven como guía porque básicamente lo que permite el desplazamiento son es el contacto con la pantalla hacer swipe vale muestra a sus hijos uno después del otro en la dirección del scroll que podría ser en un eje en el eje x o en el eje y en el eje los hijos son requeridos para llenar el xviu puedo suponer que esos links view pueden ser de diferente tipo aquí hay una información relevante a ver qué dice info list view es muy efectivo para grandes listas miles de ellos e dice aquí prefiero ser sobre column o row para un scrolling más fluido prefer y si es lo que está diciendo prefiero ser sobre column o row vienen una serie de ejemplos veamos a ver auto scrolling auto desplazamiento con list view que refleja esto ahí hay una lista de textos ahí se va desplazando van apareciendo más valores a medida que se haga el desplazamiento veamos a ver cómo opera este código bien podríamos cerrar estas tres pestañas crear una nueva carpeta que se llame y en este archivo en el link vio y la carpeta esa carpeta va a ser un módulo por lo tanto creamos el archivo y mícte en un cómic que viva inicio de demostración es de xiv está bien escrito parece que sí este archivo init lo podemos cerrar y crear un archivo para demostración demo01 autoscrolling.py ok entonces desde time importamos slip importamos led y le dejamos el alias efe ltd de flet importamos page el link view y también necesitaremos text creemos no aquí es la función main que tiene el parámetro page la página en sí entonces de tipo page esa página tiene un título que puede ser scrolling automático creemos un link view entonces le podemos dejar este nombre o llamarlo LW LW Lista entonces creamos un objeto link view con esta parametrización expand le indicamos 1 que debe ser el equivalente a true el spacing igual a 10 el padding igual a 20 y autoscroll debe tener el valor true ok una variable que se llame contador igual a 1 entonces aquí creamos un ciclo for in range parece que ese i no se necesita al interior entonces que se repita esto 60 veces a la lista le agregamos un objeto bueno el contador se incrementa aquí diría item o línea 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 y el valor de contador se crea un objeto text para la lista un text básicamente es una etiqueta así de sencillo ok vale y ese esa lista la agregamos a la página repetimos básicamente este ciclo hacemos una espera de un segundo de un segundo y aquí decimos lista control punto appen y agregamos otra línea según el valor de contador contador lo incrementamos en una unidad y actualizamos la página a través del método update ok si este es el archivo que se está pasando como argumento al comando python en la línea de comandos entonces ok entonces ya podríamos ejecutar este código vamos a utilizar esto aquí sería list view tenemos este archivo demo01 auto-scrolling nos aparece un error que dice que list view un objeto list view no tiene el atributo at seguramente es aquí no es at sino appen appen otra vez ejecutamos y aquí nos dice que appen no es un atributo del list view algo tenemos mal a ver hay que escribir controls así a ver ahí se van agregando los controles podría ser esa la simulación de una solicitud a la web vale hay que recordar que esas operaciones son asincrónicas y la respuesta no es inmediata podría ser inmediata dependiendo de muchos factores que el ancho de banda sea alto que el computador tenga bastante memoria ram que los servidores en donde se está consultando los datos tengan un buen tiempo de respuesta listo y a medida que se van leyendo van apareciendo observemos que acá a la derecha hay una barra de desplazamiento vertical vale podríamos hacer un commit de esto que diga scrolling automático automático de elementos de una lista de un list view para que quede más explícito ok ahí ya terminó bien dejamos hasta este punto en el siguiente bueno aquí ya prácticamente terminamos estas son las propiedades de un list view auto scroll controls divider sickness etc bien en el siguiente video aprenderemos acerca del list hasta el listazo ya está